Una enorme columna de humo negro envolvió una manzana entera en la cuadra 10 de la avenida Maleconcheca en San Juan del Urigancho. La densa humareda obligó a los vecinos a abandonar sus casas ante el temor de ser víctimas de asfixia. El humo ha contaminado casi todo el barrio, casi todo el barrio ha contaminado hacia la espalda. Como usted podrá ver, los vecinos hemos salido todos despavoridos porque no soportaba el humo. El fuego provenía del segundo y tercer piso de este edificio, donde funcionaba una fábrica de hilos. El primer piso es vivienda, el segundo piso también, el tercer piso era fábrica de hilos. Nunca pensamos ni nunca nos imaginamos las cosas que pueden pasar de un momento a otro. Arriesgando sus vidas, algunos trabajadores ingresaron al local para tratar de recuperar sus productos. La emergencia movilizó a 10 unidades de bomberos, quienes tuvieron dificultades debido a la falta de agua. Es una fábrica textil, de hilados, y el motivo que no hemos podido ingresar es porque no hemos encontrado puertas contraplacadas, hemos tenido que hacer el ingreso forzado. Cuatro bomberos resultaron heridos con quemaduras y asfixias. Tenemos dos bomberos ahorita por asfixia, pero ya ha sido controlado ya por personal para el medio cuerpo de bomberos, ya me informan que están todos sin olvidar y están recuperados. Luego de casi una hora de labores, se logró controlar el siniestro, que dejó cuantiosas pérdidas materiales.